¡Qué bien huele un hogar donde hay flores frescas! Las flores son hermosas y aportan vida y alegría a cualquier espacio, pero lamentablemente duran pocos días. Pocos objetos ornamentales quedan mejor que un ramo de flores dentro de un jarrón en el interior de tu casa. La desventaja que tiene es que no duran demasiado tiempo en perfecto estado, por lo que a los días tenemos que tirarlas porque se marchitan. Si te han regalado uno o quieres colocar uno en tu hogar, deberás ofrecerle unos cuidados determinados. Número 1. Alstroemeria. La planta es tuberosa o rizomatosa perenne. Cada tallo erecto tiene un follaje de pocas hojas lanceoladas y termina en una umbela de 3 a 10 flores. Estos tienen 6 pétalos con marcas y parches de colores contrastantes. También conocida como lirio de campo, lirio del Perú o lirio de los incas. Es nativa de Sudamérica. Son muy fáciles de cultivar a partir de tubérculos, y casi todas las variedades son de hoja perenne. Si es la variedad inglesa puede durar hasta 21 días. De lo contrario, durante dos semanas podrás disfrutar de estas flores que se encuentran en color rosa, naranja, blanco o púrpura. Número 2. Sinia. Originalmente de praderas secas de un área que se extiende del sudoeste norteamericano hasta América del Sur, pero sobre todo México. Sus alegres flores de porte pequeño, similares a las dahlias son perfectas para ser plantadas tanto en maceta como en el jardín. Amarás estas flores. ¿Sabes cuánto tiempo duran frescas? 24 días. Solo tienes que cambiar el agua del recipiente en donde las coloques cada dos días. Un aspecto clave para su cultivo es la exposición solar. Es una planta que adora la luz y las temperaturas cálidas. La temperatura ideal de la insignia oscila entre los 15 grados y los 25 grados. Número 3. Limonium. El género tiene una distribución cosmopolita en Europa, Asia, África, Australia y América del Norte, con plantas herbáceas perennes que crecen de 10 a 70 centímetros de altura a partir de un rizoma. Unos pocos, principalmente de las Islas Canarias, son arbustos leñosos de hasta 2 metros de altura. Duran hasta dos semanas y estas flores que se pueden conseguir en varios colores son muy pequeñitas, por lo que se suelen utilizarse como relleno dentro de los ramos de los ramos de flores para que estos parezcan más voluminosos e importantes. El color de la flor es de color rosa, violeta y púrpura en la mayoría de las especies, de color blanco o amarilla en unas pocas. Número 4. Crisantemos. El crisantemo es una de las flores que presenta mayor diversidad de formas y colores. El secreto para que lleguen al mes de conservación, como suelen hacerlo cuando se les cuida adecuadamente, es cambiarles el agua a diario y cortar sus tallos, por eso es recomendable escoger las flores con tallos muy largos. Las condiciones de temperatura ambiente son normales, conviene que las tengas en una habitación bastante fresca y muy bien ventilada, ya que se marchita enseguida si el ambiente es demasiado caluroso. Lo ideal es que esté entre 13 grados y 18 grados. Número 5. Ave del Paraíso. Es una planta herbácea que encuentra su origen en la zona de Baja California y que resulta ampliamente conocida por su única y llamativa flor de vivos colores que tiene el aspecto del pájaro, que precisamente le da nombre a la planta. Es una flor tropical, sus pétalos son gruesos y son flores que duran hasta dos semanas. Su temperatura ideal para estar fuerte y sana es de entre 12 grados y 25 grados. Lo recomendado es mantener un riego cada 24 o 48 horas en verano y cada 72 horas en invierno. Aconsejamos también el uso de fertilizantes justo antes de la época de floración de la planta, aplicado cada 15 días. Número 6. Espuela de Caballero. Esta especie se distribuye por Eurasia. Son plantas herbáceas perennes que alcanzan un metro de altura. Tienen hojas alternas con forma de palma o inciso lascineadas. Lo más interesante son las flores que aparecen en espigas y tienen un espolón en la parte superior. Pueden ser de color azul, rosa, rojo, púrpura o amarillo. Florecen en primavera. Resisten hasta dos semanas. La única precaución a tener en cuenta es mantenerlas alejadas de fuentes de calor o gas. Su impactante color púrpura y azul te servirán para destacar cualquier sitio en donde lo coloques. Regar frecuentemente pero sin encharcar el sustrato. Es importante que el suelo siempre esté húmedo. Número 7. Orquídeas. Una de las flores más populares no solo para decorar sino para regalar son las orquídeas, ya que sus pétalos que van del blanco al violeta son sinónimo de elegancia y sofisticación. Estas se caracterizan por su flor de tres sépalos, dos pétalos y un lóbelo, en donde se posa el insecto polinizador. En general, las flores exóticas duran bastante tiempo. Estas en particular se conservan muy bien durante tres semanas. Lo que debes tener en cuenta para que así sea es quitarle las hojas que se vayan marchitando, cambiarle el agua cada dos días y recortar sus tallos. Número 8. Claveles. Los claveles son flores muy aromáticas y coloridas y son frecuentemente cultivadas para ser obsequiadas. La planta perenne de base leñoso alcanza alturas entre los 45 y los 60 centímetros. La floración se produce durante casi todo el año. Normalmente son flores de fuerte fragancia. Es la flor nacional de España. La infinidad de colores en las que es posible conseguir estas hermosas y aromáticas flores hacen que sea frecuente encontrarlas dentro de diversos arreglos florales. Son económicas y duran hasta tres semanas, con lo cual representan una excelente alternativa dentro de las flores de larga duración. Consérvalos con agua fresca y limpia. Número 9. Gladiolos. El género se distribuye en el área mediterránea europea hacia África tropical y Sudáfrica. No obstante, el centro de diversificación del género es la provincia del Cabo, en Sudáfrica, donde se ha hallado el mayor número de especies. Los gladiolos son flores muy populares tanto en ceremonias y celebraciones de todo tipo como para regalar, para adornar nuestro hogar y para crear rincones especiales en el jardín. Suelen conservarse bien alrededor de 10 días, pero nunca permitas que les falte el agua. Vigila que el nivel dentro del recipiente sea el adecuado. Música 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 Música